Ok, fíganme A ver, ¿dónde está el grito de todas las chicas? De las mujeres Una, dos, tres ¿Dónde está el grito de todos los hombres? Los hombres, los chicos El grito de... Arriba los tigres Arriba los rayados, chepa Arriba la América Arriba los tigres Arriba los tigres Muy bien, chicos, ¿ok? Porque Cosmo ya se tiene que despedir Adiós, ¿cómo?